El Patronato de Amparo Social presidido por la señora Rosita Espinosa de Cueva en acción coordinada con la reina y virreina de piñas señoritas Karina Pardo y Karen Sánchez están entregando artículos de primera necesidad ropa y otras ayudas a las familias damnificadas que están evacuadas en el albergue de la escuela doctor Federico González Suárez así como en otros sectores afectados por los derrumbes y desbordamientos en el último aluvión caído sobre el suelo de piñas la tarde del martes 26 de febrero según se dijo la ayuda se cumple gracias a una gestión realizada ante personas e instituciones tanto de nuestra ciudad como de otros lugares como muestra de solidaridad frente a la emergencia originada por la rigurosa estación invernal y ¡Gracias!